La elección de Sudáfrica tuvo repercusiones mundiales. Años y años en los que muchas personas no se sentían iguales a otras razas. Nos acercábamos a una devastadora guerra civil. Pendía de un hilo, podía sentirlo. El momento de las posibilidades nació. Sudáfrica libraba una guerra interna, pero luego se unió por la paz. Para no ser racistas. Para superarse. Las primeras elecciones democráticas libres. Me dejó sin aliento. Transformación. Igualdad. Paz. Esperanza. Esto era asuntos. El equivalente a un milagro. El milagro de Mandela. Estreno sábado 2 de marzo a las 10 de la noche. Conozcan el milagro. Por History.